Música Cerca de 80 jóvenes de Aguadas Caldas de las tecnologías de producción cafetera, educación ambiental y sistemas informáticos de la Universidad de Caldas disfrutaron de una jornada de actualización en primeros auxilios y recreación, actividad desarrollada por el Ministerio de Educación Nacional en alianza con la institución. Esta actividad en Cerca de Aguadas se hace en el marco del desarrollo de un convenio suscrito con el Ministerio de Educación Nacional y la Universidad de Caldas. El objetivo es llevarle a los estudiantes, bienestar universitario y en esta oportunidad traemos actividades de promoción y presión de la enfermedad y tenemos una jornada muy especial de primeros auxilios para que los chicos que están adscritos a este CERES y se estafen desde sus veredas, tengan la oportunidad de tener este conocimiento y en esta oportunidad lo estamos formando en ese campo. En esta ocasión los 80 jóvenes de las veredas Río Arriba y El Silencio disfrutaron de una jornada en la que la capacitación en primeros auxilios y atención de desastres fue el tema principal. Contamos con tres estaciones, personal calificado, tenemos paramédicos, enfermeras. En las tres estaciones, en una de las primeras se ve el acceso inicial al paciente. ¿Qué debe realizar una persona para acceder en el momento cuando es el primer respondiente hacia el paciente y las acciones de seguridad que debe tomar para que él proteja su propia integridad como también la vida del paciente? La segunda estación está conformada por la reanimación cardiopulmonar cerebral, donde es que nos podemos encontrar que un paciente se encuentre sin respiración y debamos hacer que esa persona nuevamente respire por medio de los masajes cardíacos. Y la tercera estación se está viendo las técnicas de vendajes, inmovilización y acá con la camilla para enseñárselas al personal a que maneje estos tipos de camilla o este tipo de férula inmovilizadora, ya que las camillas son las que utilizamos en los hospitales, ya los nombres técnicos, es una férula inmovilizadora para aquellos pacientes que puedan sufrir un trauma cervical o de columna. José Hugo Gallego además manifestó que este tipo de conocimientos son de vital importancia para los jóvenes que viven en zonas rurales alejadas. A veces ellos no saben las acciones que deben realizar o los mínimos conocimientos para salvar, guardar la vida de una persona. Se sabe que con muy buena voluntad ellos podrían realizar acciones, pero de pronto esas acciones podrían generar una mayor lesión o trauma a ese paciente. Entonces estos mínimos pausos son para ellos muy importantes el saber qué hacer en caso de una emergencia. En la tarde los jóvenes del norte de Caldas disfrutaron de actividades lúdico-recreativas donde además de realizar juegos que permitieron conocerse y crear lazos de amistad, los estudiantes presentaron muestras culturales como coplas y danzas organizadas por cada institución. Hemos decidido trabajar en dos segmentos. En la jornada de la mañana hemos elaborado un plan de capacitación en todo aquello relacionado con seguridad y atención en primeros auxilios frente a situaciones de accidentes o incidentes que se puedan generar entregándole herramientas a estos estudiantes para que en una eventual situación sepan cómo actuar. Y en segundo lugar hemos decidido proceder con actividades de índole cultural, artísticas, expresión escénica, en donde los estudiantes puedan hacer una manifestación de talento y o habilidades. Y posteriormente hemos decidido finiquitar el evento del día de hoy con un torneo interclases femenino-masculino. Tanto docentes de las instituciones educativas como estudiantes se mostraron complacidos con las actividades realizadas y expresaron su agradecimiento con la Universidad de Caldas por llevarles no solo educación, sino también actividades de esparcimiento cultural y deportivo. Bueno, es una manera diferente, novedosa de adquirir conocimiento, es una manera que inspira confianza, que inspira respeto al mismo tiempo, de adquirir conocimiento, nos hace estar en más comunidad con esta universidad, ya que aunque está lejos de nuestro municipio, la hacen sentir muy cerca, brindando este apoyo con estas actividades.